¿Qué pasó ahí a mi ventana? Ah, ok, le pegó Y recuerdo que le Que le pegó Romanticora Entender la tele ¿Cuál es la tele? Esta Esta tele, y esta de aquí es la tele también Las dos parecen teles Voy a explorar mi casa un poco ¿A qué viene tanto? Foyón, el relic ¿Era? 40 años los expertos en los campos de la cibernética La neurología y la psicología Han intentado desesperadamente fusionar la conciencia humana Con el silicio Hasta ahora sus esfuerzos habían sido Inclusos, pese a que los científicos Han logrado crear inteligencias artificiales Que se pueden comparar o, de hecho Pueden superar el intelecto de las personas Copiar el yo humano Permanecía Más allá de nuestras capacidades Los intentos para conseguirlo Tan solo habían dado lugar a sofisticados chatbots Seres digitales capaces de imitar el habla Y los gestos humanos Pero desprovistos de conciencia propia Hoy, expertos de Arasaca Han anunciado un gran avance Su último proyecto llamado Relic Permite copiar las mentes humanas En dispositivos no más grandes que un credit chip Además, el pinche se puede conectar en el puerto neuronal Lo que permite al usuario escuchar Y ver a los constructos de personalidad digital O sea que ya le copió la mente esta madre a mi compa Por desgracia, todavía no he tenido la oportunidad de examinar Las especificaciones de esta destacada pieza tecnológica El acceso al Relic está exclusivamente restringido por Arasaca Y solo un pequeño selecto grupo de probadores Tienen permitido participar en el programa No resulta que estos probadores se cuenten entre las personas más ricas e influyentes del mundo Precisamente el tipo de clientes que Arasaca querría meterse en el bolsito Para los constructos corrientes que esté pidiendo Esto no esperéis que el Relic llegue al público Además, si se lo metió mi compa Significa que va a estar vivo, ¿no? Creo yo Que ve eso mismo No voy a la verga Una ducha Esperarte en el espejo Cambiar de aspecto Cambiar de expresión facial Como loco Puedo andar como loco No, no, no Quiero cambiar No quiero cambiar Ajá Sí, güey Estás casi igual de un poco que yo No me gusta que no No pueda ver mi reflejo En realidad Debe haber algún mod Que se lo añada Whisky o Dickin No quiero usar eso A ver Munición de francotirador Y de escopeta Munición de fusil De francotirador Ok Eso es para prender la tele nada más Abrir al hijo A ver Algunas cosas De cuchillos Tengo estos dos cuchillos Pero Creo que es mejor Creo que es mejor Creo que es mejor el cuchillo este El que le quité al viejo Lo voy a guardar Y el machete Creo que también Uy Es que el machete Quita el doble Cabrón Pero pues Exactamente El doble Pero No hace mucho aguante Creo que el cuchillo Es mejor opción A ver Ahora esa la voy a dejar La voy a dejar Y me voy a llevar Esta y esta Lo voy a dejar Para que lo quiera Mira tengo muchas cosas Como para mejorar El arma Chapa de identificación De seguro Lo guardo No No lo puedo guardar Me gustaría Poder guardar eso Sabotear el arma Solo puedo transferir No se puede Para la Mod de pistola Revolver ¿Debo no? ¿Dónde veo la Katana? ¿No sale o qué? Parece que no sale ¿Poquita? Ay Ay Cabrón Perra Así No, no, no Hijo de tu Perra Madre A ver Agarra todo Agarra todo Eso Coger todo Así Así me gusta Me gusta Como va Así Me gusta Estás chingón Gonsísimo Y de Y de mis Cosas Las puedo guardar Aquí O sea La otra ropa La otra ropa Que yo tengo Como Como encima No la puedo guardar Jugar pues Aquí está Akita Kimura Tenemos que vernos Ven al Tomostaina Ahora mismo no puedo Ya tengo mucho lío Puede que recuerdes Que te salve la vida Necesito que me devuelvas El favor Todavía no he podido Aclararme las ideas Después de todo Lo que ha pasado Eso no va a pasar En mucho tiempo Y que Si quieres vivir Debes volver al ring Ya ha sonado la campana Tomostaina Estoy esperando Oh Hola Soy Arif Iqbal De Noticias WNS Que oriste en la historia De nuestra ciudad El alcalde A ver Esto de De los reflejos En el espacio De pantalla Como que no No creo que importe Tanto Porque lo puse en ultra Pero no Este de aquí Lo puse en ultra Pero no sé Pero se nota Que me deja De dar menos Menos bajones Ahora si siento Que no sé Arriba de 60 El más cercano Welton Holt Holt ha anunciado Su intención De presentarse A la alcaldía En las próximas elecciones Hoy Todos lamentamos La prematura Pérdida De nuestro alcalde Y gran amigo Vamos a hablar De lo que pasó ayer Está todo En el informe Agarrar Porque no quiero Sí, lo leí Solo que en ningún lado Menciona que te dije Que te conchas Largaras de allí Sí, nada grave Ni que el ciberpsicópata Pareciera un tanque Sobre ti Lo que lo quieres Agarrar Ahí voy A ver Eso no me gusta Y ¿Por qué voy Bicholo? ¿Qué pedo La verga? Fuck ¿Que no había salido Bien perro De mi casa? ¿Ella llevo ropa o no? Ahora llevo ropa Güey Puto pedo ¿Por qué nadie dice Nada? ¿Por qué nadie reacciona? Es el puto Cico Pinche Gordo De mierda Siéntate Ah No ¿Por qué no me dicen Nada como de que salte De aquí O algo así Esto es de los decals Creo, ¿no? Mudan De campo Sombras de contacto No, aquí no está lo de los decals La habilidad Parece que esto se ve así Porque así es Ok Que no me gusta Que me hables así Güey O sea Dame bien Verga Te puedes sentar Por favor Siéntate ¿Te puedes sentar Por favor, güey? ¡Cállese el hocico Culero! En el coche Dudaba de que fueras A sobrevivir Ay Que veré ¿Qué quieres de mí? Para empezar Debes decirme ¿Dónde está Evelyn Parker? Evelyn ¿Por qué te interesa? Tuvo relaciones íntimas Con Gyori Novo Arasaka Sabe cómo llegar hasta él He pensado que debería hablar con ella yo mismo Prometió que me ayudaría a sacarme el chip No contaría con ello Seguramente se habrá ido muy lejos Acabas de responder a tu pregunta sobre dónde está Evelyn Muy lejos ¿Por qué crees que te ayudaría a sacar el chip? ¿Hay una corporación ayudándola? No tengo ni idea Evelyn sabía mucho sobre el Relic Tenía un montón de info clasificada Era un enigma Pero tenía esa astucia de los agentes corpo Ya sabes a qué me refiero Yo también poseo esa astucia que dices Te tiraron a la basura sin despeinarse ¿Es que ya se te ha olvidado? ¿Eso es todo? Debería irme ya Espera Gyori Novo Arasaka Debe responder por su crimen Ah ¿Buscas justicia? En Night City ¿Lo sabe? No sabe que lo sabía Es más factible Tengo ariados Dispuestos A hacer que Orinobu Se arrodille Únicamente necesito pruebas ¿Y crees que confiarán en un Merck? Por ahora no tengo nada mejor Además Aquí no conozco a nadie Soy un fugitivo ¿Me buscan? ¿Esto se convirtió en uno igual que yo? ¿O es que ibas trabajando para los Arasaka? ¿Tendremos una razón de razonable En un lugar neutral Se usarán ciertos procedimientos para llegar a la verdad ¿Un detector de mentiras? Olvídalo En ese caso Otra opción Te mueres No sabes cómo salvarte La culpa es de un chip El RERIC Desarrollado por Arasaka Solo ellos entienden la tecnología La corporación puede salvarte Igual de fácil que puede hacerte desaparecer Solo se trata de tener a la gente correcta de tu lado Política ¿De qué tipo de gente estamos hablando exacta? Voy a quitarle los putos RTX Porque en la ciudad me va de la verga con el RTX Eso Y directamente voy a quitar el trazado de rayos Directamente Enfoque de movimiento Gente que ama a Arasaka ¿Es porque así es esto aquí o qué? Gente interesada en que la corporación crezca de forma estable Ok, parece que ya va mejor Gente como Anders No sé quién es Anders ¿Cómo conoces ese nombre? No sé Preparé el golpe a conciencia El RERIC es un diseño de Hellman Su creación Incorrecto Hellman es un peón Yo pensaba en alguien mucho más poderoso Además Andrés Hellman Uyo de Arasaka Natural ¿No? Casualmente no Hanako-sama Primero me gustaría preguntarle Pero Saka por todas partes Joder ¡Eh! ¡Estaba escuchando eso! ¡Cállate! Aquí tú eres el único que está interesado en esa puta cuerpo ¿Qué has dicho? Ya me has oído Escucha No, tipo duro Escucha tú Es peña como tú La que ha puesto a este país de rodillas Nos habéis robado la tierra El trabajo La puta dignidad ¡Nos quito el trabajo! El hombre de Dios es mío Y aquí decido yo Así que acabate el puto té Y vete a tomar por culo Ni le ha tomado ningún sorbo Hasta se puede tranquilizar solo Yo no soy su papá Para decirle que se carme Ni es mi amigo tampoco Lo último que queremos es ir dando el cante Lo siento Es un reflejo estúpido Gracias por la oferta Tengo que pensarlo Ya te diré Necesito Tiempo Planear Organizarme Si me ayudas Ganarás el tiempo Solo te pido Que no te vayas de la ciudad ¿Irme? ¿Por qué iba a irme? Si necesito ayuda Aquí encontraré a la persona indicada Que no sea un especialista de Arasaka No hay nadie No hay alternativa En realidad Acabamos de hablar de una No hay tiempo que perder Anders Hellman Él inventó el relic Si me quiero librar de él Es mi hombre Y si eso significa acabar a hostias con Arasaka Pues mala suerte Hellman abandonó la compañía Yo mismo me pasé muchos días Buscándolo O sea ¿Cómo se dice? Desvanecido de la faz de la tierra Se supone que por inteligencia artificial Que tenemos implantada ya en la cabeza Este güey Podría como que hablar perfectamente En su propio idioma materno Y mi procesador No sé De mi cabeza Puede hacer lo mismo O sea Puede hacer lo mismo De Irme poniendo Lo que está diciendo O sea No Porque se esfuerza Hablaron ahorita Porque no me preguntó Desde ese momento El vato es una verga pues Ay puta madre Ahí me la vivía pues No sé quién es Bueno me acuerdo un poco No he hablado con ella Obvio Si voy a ir Si era lamentada ¿Me puedo ir? ¿Le tengo que decir a juego eso? Encontraré a Evelyn Si antes no podía ayudarte Ahora tampoco La verga Pablo ¿Para qué me verga me preguntes Desde un inicio entonces Por ella la verga? Si Siempre me pareció irónico Los ladrones no tienen de eso El honor es solo honor Eso es verdad Seguro que yo de nuevo Ahora saca Estaría de acuerdo Ese dar Parker No te ayudará Si yo fuera tú Pensaría En un plan B Pues a ver La neta me gusta La amiga de la parca Bueno mi personaje A mi no Tengo que ir por la Pixar La Rogue Te llamaré Cuando mi gente de Arasaka Esté dispuesta a escuchar Adiós Hasta entonces supongo Bueno Vamos Si ocurre un milagro Y encuentras a Herman Dímelo Tenemos Asuntos pendientes Déjame en paz Wey Ay que feo Si te salió la mano de arriba Y que feo Se te atraviesa la pata Por la mesa también A ver Tómate eso Déjame en paz Coño No tienes que hablar En voz alta Para hablar conmigo ¿Qué quieres de mí? ¿Aún andas escocido Por lo de la otra noche? ¿Qué estás te matando? Bueno He cabelado un poco Y he cambiado de idea Ya no quiero que casques Anda y que te den Puto ciclo Lo hubieran puesto Como más actitud De Que para mí tampoco ha sido fácil Tú te despertaste En un basurero Yo en tu cabeza Porque está bien culero En realidad está bien culero Este personaje Creo que el DLC Ni me va a gustar Pero me he tomado Un momento He pensado en todo O sea que lo hubiera Porque el chiste De haber metido Aquí en los rips Aquí es por Por todo lo que ha hecho Se ha hecho conocido Por Por las películas de John Wick ¿Por qué me pusieron Una actitud más de John Wick? No lo hagas No lo hagas Me la suda Además es el menor De tus problemas Gilipollas Eres el fantasma De las navidades pasadas Tus amigos O están cascados O son puto abono Johnny Silverhand Murió como una leyenda Nadie olvida algo así Así que conoces a Rogue ¿Y qué le digo? Tengo un tumor cerebral Que habla Y dice que es tu viejo colega Johnny Tú confía en mí Rogue Ha escuchado cosas más locas Desde que no eras Ni un picorcillo En los huevos de tu padre No hace falta Que me convenzas He visto tus recuerdos Qué asco Rogue bailará al son Que yo le toque Tú llévanos al afterlife Como un equipo No hay ningún equipo No me caes bien Es que no me gusta Su personaje A Judy Judy es la bonita ¿No? Judy es la que está bonita ¿No? La que me gusta ¿Eres tú? Sí bebé Claro que no Yo también pensé Que era el final Las cosas se fueron Muy a la chingada ¿No? Veo que estás al tanto Así que Has hablado con Evelyn Ni fue necesario Lo sabe toda la pinche ciudad Oye Tengo que verme con Evelyn De verdad No quiero hablar de ella ¿Sabes dónde anda? ¿Qué acabo de decir? Ya déjalo No lo voy a repetir Podemos vernos Venga por favor Sí, 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 sí Ok Bola de misiones secundarias ¿Qué chingos de misiones secundarias? ¿Qué hago con esta mierda? Quiero a mi hermana Ay, puta madre Pobrecito ¿Qué pedo con esta mierda? Quiero a mi hermana De puta Y esta pincha ¿Qué hacer? ¿No es tu hermana esto? A lo mejor ¿Llegaste hace poco? Para un culiado Este creo que Agente de patrulla Ok Tengo carro I don't have a car I don't have a car ¿Cómo disparo? ¡Madre! ¡Qué culo de esta! ¿Cómo disparo? ¿Cómo disparo? Al Sacar a la Baten vehículos A todas las unidades cercanas Hay problemas En WhatsApp Recibido central Menuda novedad De seguida llegamos Que rico se mueve Este cabronazo Verga el burro Verga el burro Verga el burro Nos confirman Que la persona sospechosa Sigue por la zona No bajar a la verga Atención a todas las unidades El sospechoso permanece en los aledaños Están metiendo toda la verga Verga de burro Verga de burro ¡Déjame! ¿Qué estás pasando? Esa pinche culero No me partieron Mi madre En un 2x3 A la verga No me partieron No me partieron ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No te conozco de algo? ¿Para dejar entrar, verdad? ¿Conocer siquiera? ¿Tengo buena memoria para las jetas? Está cerrado, lo siento Busco a Judy, la de las Neuros ¿Está en su cubil? Baja por las escaleras ¡Eres una mora la verga! ¡Eres una mora la verga! Pero que no me entere de que buscas bronca, ¿vale? ¡Joder! ¡De bobina! ¿Qué quieres que hagamos, qué? Convencerlo a hostias Si no funciona, no sé probar con plomo Me la suda, pero quiero mi habitación O sea que el culo te ha echado ¡Judy vuelve a hacer el riddy! ¡Ey! ¿Dónde vas? Aquí no hay nada que ver Déjalo, es amigo de Judy Si ¿Qué haces aquí? ¡Señor! ¡Vamos a través de el pecho! ¡Deja de decirle a todas las Lumis que vengan aquí! ¿Que coño quieres que haga con esta peña? Si tanto te preocupan las almas perdidas, atiende a tu invitado A ver A ver mija ¿Por qué estás peleándose? No ¿Qué importa? Parece que Susy tiene claro lo que quiere ¿Es tu jefa? ¿Te viniste hasta acá Nomás para saber quién es quién en las mox? ¿Qué me importa? Ya no vuelvo a preguntar ni ver ¿Has visto a Evelyn? Tengo que hablar con ella, es importante ¿Por qué? ¿Para que sea el chivo Expiatorio de tu golpe culero? Parece que los que tienen símbolos Siempre son la mejor opción Voy a volver a usarlos Neuros Ideas Una neuro de una mujer dando a luz Nadie lo intentó jamás Desvanecer, conectar Neuros Ideas Son ideas de estas pinches locochonas Para vender ¿Qué pasó chiquita? Nomás dime cómo está ¿Sí? Simón, Simón, te tengo que destinar Yo no soy culero como tú a la verga Gracias Una muñeca ¿Por qué no me sorprende? Eres un engrama en una mente que se esfuma Nada debería sorprenderte Pues nos pasamos por el cláusse ese, ¿no? ¿Por qué no? Porque ahora le cae bien a mi personaje La vida El club está cerrado ¿No tienes nada que hacer en otro sitio? ¿Qué le ha pasado a Evelyn Parker? ¿Por qué me preguntas a mí? Ya has hablado de ella con Judy Claro, pero tú eres la jefa Quizás sepas más Evelyn desertó de las mox Hace la tira Y si no eres una mox Me la suda lo que te pase Me falta, no sé, no sé qué me falta ahí Me falta percepción parece A ver ¿Puedo subirme la de una vez? Es este, reflejos Reflejos, ¿no? Temple El icono está más raro Este Ahora sí te puedo preguntar ¿Por qué tu tono de piel es diferente en la frente? Todo lo demás Me gustaría preguntarle eso Mira la bacha de la rodilla que tiene Nada de ella es real Olvídate de Evelyn Venga, admítelo Es por las Neuros de Judy, ¿verdad? Sí Mierda de la buena Te lo digo yo Ah, ya las has probado Te he visto mejores No están más Nadie le hace sombra a Judy Edita Neuros Que es una maravilla Ya te digo Esta también me gusta Machine, ¿eh? ¿Puedo hablar más? Esta no sé por qué me gusta También me atrae Me atrae esta chiquita Esta también Esta de acá también Joder Pero qué carita más mona tienes Sí Ah, voy Abre, abre, abre Bien que tengo mi carro aquí Ah, esta no se puede usar Hola Mi nombre es Hertz Señor Hertz Si buscas trabajo en Pacífica Ya sabes aquí el chaval ¿Cómo te cuelgo? ¿Cómo te cuelgo? ¿Cómo te cuelgo? ¿Cómo te cuelgo? ¿Qué tal? Un placer ¿Cómo te cuelgo? R No le puedo colgar a él, parece Un placer conocerte Si quieres trabajar Ahí tienes mi número Que verga le pasó a ese Mejor Mejor mil ¿Hola? Ok Así estaba como que agarrando el control Mejor mil veces Mejor jugar así con el control Porque no Muchísimo mejor de hecho Siempre está más o menos la ciudad ¿Cómo puedo ver el mapa? Mapa A ver A ver, ok, ok, ok Todo esto se me va a desbloquear después Parece Esto de acá también Ok, ok Ya me iba a quejar Porque Está tomando en cuenta Todo lo que es El puto The Witcher Esto no es nada La belda La belda La belda Tendría que cobrar eso La vieja La vieja Voy a dejar el carro aquí Espero que no me lo quiten ¿Cómo abajo? ¡Ve! 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 Hola X ¿Sabes que Judy miente? ¿Por qué? Por una cosita llamada intuición. ¿Te suena? O sea, ¿quieres decir que solo dices gilipolletes? Lo vi yo. Vamos a ver. Coges una muñeca y chamele, le das por todos los agujeros. ¿Y eso es engañar? ¿Eso es infidelidad? Pues no. Está vacía. Esta madre quería seguir escuchando la conversación mientras me sentaba. Para hacer cambio ya de cinemática. Tiempo después... Tienes que estaría bien perro. Tienes que estaría bien perro que un anuncio saliera y me dijera... You look lonely. I can fix that. Estaría bien vergas. Yo vengo a ver. Bienvenido al cloud. Donde sabemos lo que quieres. ¿Te conectas al terminal? Son tres puntos más de eso y no los tengo. Conéctate, por favor. Ay, no puedo hacer eso ahora mismo. Es porque estoy aquí. Estoy buscando a Evelyn. Bien, veamos allá. Será una sesión en directo. Así que pueden suceder cosas inesperadas. Pero no salgas solo por sentirte incómodo. Podrías perderte algo verdaderamente importante. Porque no hay... Bueno, sí hay alguno, pero no hay ninguno que hayamos intractado. No hay ninguna que sea fea. La sesión se puede interrumpir de inmediato. Tu palabra de seguridad. Samurai. Y guardada. Ahora, dame un momento. Escaneando tu perfil personal, deberías ver ya las muñecas compatibles. Vaya verga. Ah, ok, ok. Eh, ¿y eso qué? Dos coincidencias. Interesante. ¿Es algo normal o...? ¿Quién puede decir lo que es normal? Está claro que eres una persona única con gustos únicos. Pero estamos preparados. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Ángel o Skye? Buscando a la Evelyn. ¿Trabaja aquí? Mmm... Un segundito. Evelyn no está disponible ahora mismo. Tengo que verla. Es importante. Serio. ¡Ahh! Y... Me... Me... Te... Te... Se... Me... Se... Me... Me... Me está cayendo bien el puto Silverhand. Y después todo listo para aventurarte en el Clouds. No pienso pagar, a ver, paga, 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 hay dinero. Me miro feo por un momento, a ver, que me asuste. Desconectame a la verga de aquí y van a meter un puto virus por todo el pinche culo. Desconecta, por favor. ¿Ya está? En el Clouds tenemos una estricta política anti armas. Por favor, déjamelas con otros objetos peligrosos. ¿Solo dos quieren abrirse de patas para ti? Lamentable. Johnny, cómete una polla. Disfruta de tu estancia. Básicamente lo que va a pasar es que voy a sacarle la sopa a esta. O al otro lado. Tú debes de ser... ¿Vincent? Bueno, esto va a estar interesante. Vale, V. Te mueres. ¿Cómo sabes que me muero? En tu interior. Lo temes. Te acobarda. Y si es así, ¿a ti qué te importa? De todas las voces de tu cabeza. La que más grita es la que pide ayuda. Mira a tu alrededor. Todo esto lo has hecho tú. Busco a Evelyn Parker. Antes trabajaba aquí. ¿La conoces? ¿Sabes dónde está? Está claro que necesitas respuestas. Pero no las que crees necesitar. Te he hecho una pregunta sencilla. Evelyn Parker no es lo más importante que buscas. ¿Verdad? ¿Puedo oler tu miedo? ¿Tienes miedo de otra cosa? Samurai. ¿Qué pasa aquí? Esa maldita cosa me ha echado. Tengo que hablar contigo. ¿Qué? ¿Has tirado del freno de emergencia y me has sacado solo para hablar? ¿Qué ha pasado? ¿He hecho algo más? Si menos sabía el que te casara eso lo hubiera hecho desde el principio. Evelyn Parker. ¿Qué sabes de ella? Poca cosa. Cada cual tiene su cabina, sus problemas, sus pequeñas burbujas particulares. Es un ecosistema muy frágil. La gente como tú que entra a saco, que intenta cambiarlo, no puede ser. ¿Qué? ¿Kia? ¿Tienes que ayudarme, por favor? Quiero dar 1300 euros. Si, se pague 500 euros por eso. Muy bueno. Escucho un grito. A Tom. Ok. ¿Quién es Tom? Ya sé que le atacó un cliente. A ver, que le pregunto que le atacó un cliente. ¿Dónde lo encuentro? En la zona VIP. Gracias, gracias. Ya déjame irme. Deja de irme. Gracias. ¿Ves? Al final sí que ha sido útil. Aunque 500, se me hizo mucho por eso. También. ¿No puedo entrar? ¿Y eso? Pero si vengo cada puta semana. No está autorizado a pasar a la zona VIP. Ah, sí que lo estoy. No, señor. No lo está. Puede hablar con el gerente, si quiere. No, tío. Voy a tratarlo contigo. Aquí y ahora. Tú no sabes con quién hablas. ¿Algún problema? Es... Joder. Casi me quedo encima. ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres? Tranqui. No te has metido en líos. Quiero hablar. ¿Dónde está Evelyn? Tengo que hablar con ella. Es muy urgente. ¡A la verba! ¿Cabreado con ella? Para nada. ¿Pero sabes dónde está o no? No está aquí. La he intentado llamar varias veces, sin suerte. He oído que le estaban poniendo una cara nueva en una clínica de... ¿Osaka? No, no. Oslo. ¡Ay, ay, ay! ¿Osaka u Oslo? ¿Cuál es la buena? ¡Oslo! Sí, seguro. Oslo. ¿Fue Evelyn la que te dijo que se iba? No, simplemente no volvió al trabajo. Tampoco cogía el teléfono, así que le pregunté al... Me dijo que se había ido, como te he dicho. El leñador. ¿Quién es? El señor Forrest. Pero todos le llamamos el leñador. Nunca he sabido... Vale. Pues el señor Forrest. ¿Quién es? Es como nuestro cuidador. Busca sangre nueva, se encarga de las cosas chungas... ¿Crees que el leñador podrá arrojar algo de luz a todo este marrón? Soñar es gratis. Las esponjas que tienen estas muñecas en el crack. Eso es lo que deberían cambiar. Un chico sobrecalentado. Un chico sobrecalentado. Muere, ¿no? Sí. Están rastreando tu posición, dice. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No! ¡No mames! a ver, quiero ponerme las armas armas, revolver, revolver cannabis no fue difícil me ayudó a cuidar el revolver La puerta aquí o algo Mira Uy, a ver Ocupo sacar desde el VDD A ver, es que esto no lo entiendo muy bien, eh Aquí sale un VDD, VDD VDD, VDD Y luego uno C Se diría hasta aquí, del uno C Otra vez al VDD Y al E9 Y luego al VDD Si es así ¡Eh! ¿Por qué no me dejó? ¿Por qué no me dejó esto? ¿No puedo sacar más de tres? Debería dejarme sacar más de tres No mames Experiencia dice Llamar al ascensor Buenísimo a la verga Debería dejarme sacar más de tres Debería dejarme sacar más de tres What the fuck Qué bueno bro Qué rollo Raxman Se me cerró todo bien raramente Hotdog No sé qué Es la que dice que salga Para irme la culiar No sé quién es Acabemos de una vez Ahí es el puto chico Parece verdulera Lo que entiendo es la referencia Ah era un hombre wey Tenía voz de vieja Por aquí debe de haber algo como para Red local Puerta bloqueada Ah mira no la puedo abrir Puedo apagar esto Voy a apagar para que no me vean Y que me puedo robar de aquí Voy a robar todo de hecho Pero se puede romper eso o algo así Lo puedo romper Me hicieron batallar mucho wey para Tranquilos Ya es a ver este vato que mate a todos Que me calme Es gracioso que me pidas calma Cuando te has abierto el camino Ah fuck Se me ha ido un poco la mano Lo reconozco Pero si colaboras Nadie más Al traerido Pregunto si va bien el stream La verdad Espérate 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 Porque me A ver Espérame Quiero ver que el stream Vaya bien primero Lo checo acá En Navegador Switch A ver El Switch Parece que va bien Pero se me trabó bien Feo Voy a dejar esto acá abierto Abierto Y voy a abrir el chat aquí No sé por qué se me trabó de acá La verdad Ahí está Sí lo voy a dejar Para ver que se está jalando Porque se me trabó el OBS Y quién sabe por qué Ahorita que hubo ese error raro Porque este rato No quiso ayudar Joder ¿Por qué no le escaneas la verdad De sus ojos grises y muertos? O hurga en su terminal Podría funcionar Lo que quiero A ver Mensajes Vamos a hacer lo que Problema resuelto El leñador Hiromi Sato Solucionado La papelera de Parker Se le ha ganado Se le ha ganado La enviaría para apañarlo Se le ha ganado La careta A un Matasanos Llamado En un callejón lleno de putas El sueño De toda muñeca Amigo que se meta Alguien Y parta a mi madre Para Ginger Lane Servicios de investigación Parece que eso No tiene nada que ver Esto parece que Tampoco tiene nada que ver Y esto tampoco Tiene nada que ver Y esta de acá Esto tampoco Tiene nada que ver Ok Vamos a ver Se traba bien feo Wow Que feo Se me está trabando Horrible a la verga No sé siquiera Si está yendo bien El stream Algo de los ajustes O algo así Es que no mames Lo tengo todo como Normalito Generación de fotogramas No, no creo que eso tenga No sé Me estará Me estará jugando Una mala esa madre O sea con el stream Puede ser pues Pero Lo voy a quitar Y voy a dejar Todo todo como está A ver como va Parece que ya va mejor Me gustaría tener Unos poquitos FPS extra Bueno poquitos Creo que te da Como un 15 20% Pero Me gustaría Tener un poco más Hijo de tu perra Madre Madre de verga Que pedo contigo A verga Gracias por las cosas Madre de verga Está chida la pinche Pistolita esta Pero A ver voy a ponerme la Ponerme la katana Esta que agarré Katana Atrás Y me voy a poner El de asalto Tiene puesta esa madre El revólver Accesorios 0.5 De suma adicional 25 Alcance Menos 10 Menos 15 Y 100 de ahí En sigilo No El mismo Está mejor este Ah no Requiere Un mod No se puede instalar Un objeto De menor nivel Que el propio mod Ok 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 Tiene que ser El 3 El granulado Me la juega Un poquillo Está culero El retroceso Un poco Me lo voy a atacar Pero me está violando Esa puta Qué rifle Culero Yo no quería matar A nadie La verdad Esta ya lo lutea Me gustaría ver Si se puede mutilar Todita Debo devolverte Tus armas Aunque preferiría No hacerlo Calle Se lo sí Que está De su puta Perra Puta Madre Madre Me gusta Pero La tuve que matar Sinceramente Esta cosa Hola Lute No alcanzo Ah No alcanzo Lutearla Lutearla Fuck Puerta Encendido Postería 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 Alcanzar Agarrar Parece Que alcanzo Agarrar Aquí Ya que preciso Ahí Alcanzo A poderle picar Deja Wey Perra madre Mierda Por el medio Que no me deja Postería Ya la remangue Ni perra Postería Oh fuck De abrir Ventajas Reflejos Impulso Ese está bueno Uff, me falta otro punto de estos Vamos a subirlo porque de todos modos lo tengo que subir Y Ok, vamos a poner estos dos Integrar Conseguir, pues si lo quiero nomás Está bien Quiero RAM ¿Dónde consigo? ¿En cuál consigo RAM? Habilidad técnica Edge Runner Piromanía ¿Qué es esto? ¿Cuál me da RAM? Temple Cuando agachado eso me vale un poquillo de verga, la verdad Es como para Para el sigilo Como para el sigilo del temple jamás lo voy a utilizar 35 de recuperación de la RAM Menos uno de consumo de RAM Solo un punto de venta Esto Listo Gracias Oye, buen trabajo ¿Alguna vez has pensado en la carrera diplomática? No ¿Crees que la tiene dedos? ¿La encontraremos allí? V, si fuera evidente no sería un puto fantasma en un chip conectado en la cabeza de un fiambre No tengo tiempo para ir lamiendo culo Muy de acuerdo Pues claro A ti te habría puesto tirar una bomba H en este sitio Tampoco hay que salirse de madre Hay otras maneras Se quedó ahí el wey Pero una cosa está clara Los garras no lo van a olvidar Caramba, ¿qué pedo? ¿qué pedo? Bienvenidos a las noticias locales de Mujin N54 Soy Gillian Jordan Por tu sueño que se cumplió Milite que se vuelvo entre todas Sí, tenías un plan y se fue a tomar por culo Y tú, de paso No estás en condiciones para encontrar a Germán ¡Ah! ¡Joder! ¡Oh, qué coño pasada! ¡No, no! ¡Me cago en! ¡Joder! ¿Qué cojones quieres de mí? Güey, estábamos hablando ahorita ¿Qué verga pasa aún? Vamos pisando huevos Antes de saber cómo sacarte el chip La palma es fijo Déjame en paz O vas a entregarte a los de Saka Te ejecutarían sin pensar Tú mismo dijiste que me querías fiambre Y luego te dije que me había dado otra neura ¡Hostia! Ahora quiero que vivas ¿Vale así? ¿Por ahí? Te repito la pregunta ¿Qué cojones quieres de mí? Ya que me han sacado de prisión por la cara Sería gilipollas si no aprovechara Verás, Arasaka y servidor Tenemos cuentas que ajustar desde hace medio siglo Y en esas estoy Pero te voy a necesitar Me descojonaría si no doliera que te cagas Mira, sé cosas Sé dónde podemos salvarte el pellejo Y quién puede ayudarnos Tú te libras del chip Y yo me ventilo a Saka Todos ganamos Necesitamos el almicida Y en Mikoshi podremos pillarlo No me fío de ti ¿Te enteras? ¿Por qué debería confiar en tu plan? Porque ya sabes que vas a cascarla Pero prefieres vivir Y ahora si has dejado de quejarte Continúo ¿Te parece? ¿Por qué sonó con mi voz eso? O sea, con la voz de mi personaje ¿Por qué? Bueno, vale Mikoshi No tiene ningún sentido ¿Te cuentas qué es? ¿Te cuentas qué es? A ver Si estás conectado Y navegas por la red Arasaka puede usar el almicida Una IA Que atrapa tu conciencia Te fría el seso Y se lleva tu alma ¿Hasta ahí bien? Si, vi tus recuerdos Menudo faena te hicieron Ala, parece que tenemos para hablar largo y tendido Pero ya llegaremos a eso A lo que iba Cuando el almicida te deja frito Te mata Pero antes Copia el contenido de tu mente en un engrama Claro Así fue como te convertiste en constructo Justo Pues Mikoshi Es donde el almicida Hace de las suyas Allí Almacena los engramas de sus víctimas Venga, venga Si tienes algo más que decir, dilo Hace 50 años Mikoshi Era el único lugar de la Tierra En el que trasteaban con la mente humana Y en esas se irá En serio Todos los caminos Nos llevan allí Será el punto final a nuestra historia La tuya Y la mía Ya me siento mejor Así que aire Tengo cosas que hacer Una cosa más Mi as bajo la manga Se llama Alt Cunningham Que te pires Estoy harto de escuchar tu voz Muy bien Ya me escucharás Hasta se mueve la silla Y todos los físicamente Es una mamada Mi carro sigue ahí al menos ¿Con quién hablas en este carro En el que no hay nadie? ¡Maldita perra enferma! A ver Llama a Judy Opcional Voy a llamar a Judy ¿V? ¿Me llamaste? Evelyn ya no está en el Klaus El chip de comportamiento sufrió daños Por lo visto la llevaron a un matasanos llamado D2 ¡Ay, madres! ¿Sabes dónde encontrar al D2 ese? Sí Tiene un lugar de bala muerte en la calle Jig Jig ¡Ay, carajo, V! Ese tipo solo trae problemas Estoy yendo para allá Para encontrarla Le dije que se alejara del pinche Klaus Bueno, hasta luego, V Tiene un carro de esos que vuelan A lo mejor el carro va mal Porque está lloviendo, ¿no? Está como mojado A ver A ver, primero Me gustaría quitar la música ¿Por qué la quita? Me gustaría saber el botón para quitar la música R, era R pues Yo le había dado la R pues, qué pedo No, ya no, ya no da más, ya no da más el carro No me, no me dejes subirme a la, a la banqueta Vete a la verga ¿Esta acaso? Esa la madre Pero qué raro Genial, se abre la puerta del carro, ¿es? Pero qué pinta tan deliciosa Ven, déjame que te dé un chupetón Ah, hija de tu puta madre ¿Quién es el cliente, verdad? Hola, Dani ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentro? Ay, güey ¿Te mato o qué? Yo no dejo que nadie me hable así, eh ¿Te chipeó gratis? Venga ya Sí, el equipo parece simplón, pero funciona ¿Y no te pidió nada de pasta? ¿Nada de nada? A ver, qué gritona es esa vieja La verga Gracias Ahorita saliendo me van a querer pegar, vas a ver Oye, no la toques ¿Te crees que tengo miedo, tirilla? Lo tendrás cuando todas las mobs de la ciudad aparezcan en este basurero Si tienes un reclamo financiero, ve a un tribunal, pinche puto Ey, o ve Vale, lo pillo Todos tenemos un límite Solo págame lo que me debes Hola Y la cola Nanay, no te vas a colar Siéntate y espera tu turno, carajo ¿Qué te haces? He oído algunas cosas ¿Cómo? A veces se le va la mano Qué bien, ver a alguien conocido Estoy preocupada por ella, V No sabía que había pasado algo La encontraremos Sé que lo haremos Después del golpe Evelyn se refugió con las mobs un tiempo, ¿no? Así es Entonces, ¿por qué coño iba a volver al Clouds? Creyó que ahí estaría más segura Veto a saber por qué Intenté hacerla entrar en razón Pero no quiso escucharme ¿Has hablado con dedos? Obvio que no Obvio que no Porque preguntan pendejadas Que son obvias mi personaje, güey No nos iremos nunca de aquí, lo sé ¿Por qué no platicas con esos muchachos? A ver si nos dejan su número No puedo usar Ocupo a huevo F Habría autorización No he encontrado Admin, obtener acceso Ok No puedo seleccionar de esto Vsbd, 55 y vd Aquí Aquí ¿O no? Ya nos toca A la vez Ahora Abre esos preciosos labios tuyos La verga Y ahora Mejor Un momento Algo de mal Veo burroso La placa facial del dueño anterior era más larga Creo que terminó Entramos Tranquila Los ojos se te ajustarán Ahora vais después Hola ¿Qué puedo hacer por ti? Busco a una chica que se llama Evelyn Parker Sé que ha pasado por tu Clínica Así que se trata de eso ¿Dónde está? Esa es una pregunta con trampa ¿Eres de los garras? Que yo sepa, ya he pagado lo que tocaba Somos Mox Mox ¿Por qué no has empezado por ahí? ¿Y qué os trae por aquí? Para participar en el sorteo de una escapada de una semana para dos Al Palacio de Cristal Ya te lo he dicho Busco a una mujer llamada Evelyn Parker Tengo que saber dónde está Pasa a mi oficina, por favor Son muchas las chicas que vienen Muchísimas Pero, a ver cómo lo explicó Creo en darle a esto un toque La verga un draco Pregunta a cualquiera Entonces valen como 100 bits, 200 bits No soy un cremicero Verás, sé lo que la gente quiere de verdad Quieren que les digan cosas bonitas Sentirse Estaré más que encantado de enseñarte esto Pero, pero claro No puedo recordar a todas las Por favor, sienta esas deliciosas posaderas Te sugiero que hagas memoria Si no lo haces Te garantizo que no olvidarás mi cara Dos machacas de un estudio de Neuro se la llevaron Ni siquiera sé sus nombres Quiero detalles, joder El nombre del estudio Dijeron algo de una mariposa A saber por qué Virtus con la mariposa de la muerte Dijeron que valdría para el estudio No murió, ¿no? Necesito aire Estaré fuera Se gané Que te digan algo a ti La verga Verga de arriba Ah, tenía que esperar a que saliera A huevos y baraja de cartas Y un puto dildo de mierda tirado Eh, chiquita Perdóname por lo que acabas de ver Dejé de regresar al Klaus Pude haberla detenido Pero no lo hice No pasa nada No pasa nada, chiquito Ah, ¿te sientes mejor? ¿Sí? Ok A ver Tranquila La vamos a encontrar Ya verás Lo que vamos a encontrar Es lo que sobró de su cuerpo ¿Sí? No te rayes Es que vas a tirar la toalla No La única que tenemos Es una Neuro X ¿Qué nos dice eso? También sabemos Que buscamos algo relacionado Con la mariposa de la muerte Es mejor que nada A ver Si yo le pongo Acá Generación de rayos de LSS Pongo Eso así Pongo eso así Ah, perdón, perdón Ese no era Era este No, no, no Era Este así Y Las arres aquí Así Le pongo así Me cambia esto de acá Va súper lento Va súper lento Ahí ya se calmó Tengo que enterarme Sí, no sé Luego se pone como pendeja esta cosa Reflejos por trazado de rayos Sombras del sol por trazado de rayos Sombras por trazado de rayos locales Iluminación por trazado de rayos ¿No? Paso de redestrasado de trayectorias A ver cómo me da el culo eso, ¿no? Tiene que ser en alguna agujera Seguro que no vuelvan en exteriores Hola A ver, y si yo pongo esto de acá Así Y luego pongo esto así ¿Bien? Y eso está en trazado de trayectorias Así Mejor Nada, va igual Esa madre está Sí Tiene que ser en un lugar discreto Escondido A ver Parece que se quiere mejorar Una de sus Ese ajuste está increíble Trazado de trayectorias Solo trazado Reflejo por trazado de rayos Tengo que poner intermedio Intermedio Pero Prenderle esa bagosada Vamos a ver cómo se comporta El gordo Debería comportarse bien Tendrían que ser muy pendejos Para dejar un rastro ¿Hola? ¿No? Todo el mundo Todas las cosas Dejan un rastro Solo hay que saber buscarlo Aunque por suerte Voy con la mejor especialista De la ciudad en neurodanza Toda una experta Pues tu experta Tiene una idea Pleasures of Night City Un dominio que tiene un doble En la red oscura Ahí hay de todo sobre todos A lo mejor encontramos algo útil Se activó bien esa madre Porque no sé Porque siento que va medio a medio Déjame pensar La madre de dejar de darme la espalda Loco ¿Pero qué te pasa? El dominio de la red oscura Es la mejor opción Sigamos el plan Está bien Espero que encuentres algo que sirva Te espero en la furgoneta Tocaréis un terminal Y encuentro el dominio ¡Suscríbete al canal! Se puede volver para arriba Parece que sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Casa de muñecas Y esto está bogeado Y plantado como un poli incógnito Busco Neuros De un tipo muy particular ¿Particular? ¿Eres poli? Si fuera un poli Ya estarías esposado Por lo que le vendiste al que tenía delante Vale, vale Nunca se tiene demasiado cuidado ¿Qué quieres? Dame lo mejor de lo mejor De las que tienen la mariposa de la muerte No sabía que trataba con un entendido Pero la mariposa de la muerte tiene un precio ¿Un descuentito por ser nuevo cliente? Solo hago descuentos a los habituales Si no tienes pasta, piérdete ¿Tienes algo que me interese? Eh, a ver ¿Ya la compré? ¿Tan rápido? Verga Tengo un chingo de dinero ¿Qué pedo? ¿Ya no? Voy a vender chatarra Vamos a cancelar Cancelar la tengo ¿Qué pedo? A botar arma Un placer hacer negocios Verga No saben nada mal los reflejos No podías haber tenido más cuidado Pero lo tuve Y tengo que entrenar más, ¿sabes? En el teléfono A ver, acá los reflejos Ya por los reflejos aquí ya me bajan los frames Bien horrible Yo entendía por qué ya me iba mal Pues La madre Voy a poner esa madre La reconstrucción de rayos Tengo entendido que eso me baja Un poco los frames Voy a dejar así y así Sin reconstrucción No tengo un pavo No tengo la pasta para arreglarte Deja de meterte una semana Y tendrás de sobra Y si yo no trabajo Los dos pasaremos a ver Vale Pediré al... ¿Qué pedo con esto, güey? Porque a veces como que tarda No tarda ¿Qué le pasa a esta madre? O prestado Ve al matasanos a que te arregle Dile que mañana tendrás su sed Parece que ya va O sea, entiendo que la reconstrucción hace que eso se vea Putamente... Putamente nítido Pues así Horrible Horriblemente nítido Pero así se me hace que se ve bien A tu madre A la verga No sé si es otro pedo, eh Pero la neta sí Hombre, cabrón Bajan Horrible Los frames Yo creo que no No va a ser No va a ser para mí Lo de los RTX No No van a ser para mí Con esta tarjeta gráfica Que tengo Yo creo que no Yo creo que no Mueve la boquita, mi amor Tú vas a ver mientras yo edito en tiempo real Como siempre Cuando me digas Quiero que me describas lo que ves Igual y ves algo que se me hace Será chatarrero Con esas pintas no puede ser otra cosa Mantener amor Producción Cambiar de pista Chatarrero Pedida hace poco El logo de la Electric Corp En el mono Una caja normal Logo de Decker Tanaka Y Rogers Un montón de mierda Normal Chatarrera Que sabía que además de trocear gente Se grababa Neuro X El aroma a café Sinte Es inconfundible Puta bazofia Y encima frío Mmm Vaca Slice El café está frío Será de hace un día Pero la pizza es reciente ¿Y? Quiere decir que alguien pilla de vaca Slice a menudo Y no es algo que se haga por el sabor o los ingredientes Esa pizza comparte ADN con el corcho Nadie iría lejos El café se enfría en menos de media hora Bueno, Marne Buscamos una central de Electric Corp Cerca de un vaca Slice Solían tener un complejo enorme en Charter Hill ¿Me puedo salir ya de esto entonces? Pero ¿Cómo puedes estar seguro? ¿Cómo puedes ir a la casa? Oh, mierda el pobre wey. Ok, a ver. Joder, está caliente. La lectura térmica se sale de escala. Sigue buscando. Mira, acá hay otro cuerpo, cabrón. No lo había visto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¿Cómo escucho eso, güey? Vamos a banear aquí a alguien que llegó a cagar la verga Gente, güey, que viene a hacer spam, güey, hijos de... Son vergan ¿Por qué esto no lo puedo escuchar? Modo de reproducción Modo de edición Adyacente Adyacente Vamos, la vieja central del electric corp en Charter Hill Hay que apañarse con eso No vamos a sacar nada más de esta No me voy a escuchar quien sea por acá Tenemos que ir Definitivamente, ¿vienes conmigo? Vamos allá En marcha Aún no me lo quito de la cabeza Esa virtud que vimos con la mariposa de la muerte Si es violencia real, entonces... Cállate Serían bien pendejos si la usaran para algo así ¿Y eso? Ella no solo tiene un talento natural para lo suyo Sino que además tiene un implante de muñeca Digo, no es algo que te encuentres así como así Por fin llegamos Me voy a bajarme Nos besamos Busca el modo de entrar Oye, tus amigos ya se han ido Puedes darme un beso Iré a buscarte en cuanto tenga algo Quedemos en contacto por Olo Pero pues Vale, adentro Habilidad técnica Ahí, güey Me gustaría no tener que estar gastando mis habilidades La técnica, reflejos Me gusta Eso me gusta Eso me gusta No, no... No, no... Me voy a tener que pelear, ¿verdad? Muevete Afloja que es mi descanso Ehh Para acá Ah, ya se va Va a vivir Yo creo que lo del sigilo Siempre sí lo voy a usar Tengo los planos Ahorita voy para allá Intenta llegar a... Libres ¡Ven a por mí! ¡Me caigo en la punta! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Ah! ¡Que van ya! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! Escucha disparos ¿Sigues vivo? ¡Aquí estoy! ¡No tuve tiempo para escabullirme! ¡Ay! ¡Ah! ¡A tu puta madre! ¡A la mierda! ¿Qué yo tú crees? ¡A la mierda! ¡Me ha cido las piernas! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡No, de información! ¡¿Ugh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Estás muy duro? ¡Ven a por mí! ¡Cabre loco! A ver, cosas... ¿Esto qué es? ¿El radar? ¡Inferiores! Vamos a jalar... Eso no lo puedo usar, acá hay una caja... Caja, podría usarse perfectamente... Ay... De nada, pensé que había algo, pero no... Chillo de neurotoxina... ... 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 de acá no lo puedo hacer a ver tengo que pasar por la de aquí hasta la de abajo pero solo puedo solo puedo hacer 4 solo puedo hacer estas 2 ya no me puedo aventar hasta abajo el 9 el 9.55 hay que ser creo que no tienen que ser en orden ¿verdad? BD BD 35 BW9 yo no sé BD ya valió verga puedo hacer hacer una hacia atrás no puta madre hijo de su puta madre BD E F 1C BD tiene que ser huevo primero una y luego se hace si tiene que ser por orden pues 1 y BD 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 55 BD BD ya es perdida Voy a dejarlos para que duerman juntos A ver ahí, a ver Más hay, aquí hay algo más Euro danzas negras, listos para enviar, listos para enviar a sus distribuidores de Nike City Sobrecarga Es que es experimental, son drogas Euro dólares, los quiero todos Colarse en casa, mira cristal ahí Hey Vaya, vaya, nada mal Cuidado, oyeron algo? Espera, tengo algo que los mantendrá ocupados Después nos escabullimos Otros aquí en todos mes Órale, muévete Los van a ver Veo la fuerza Cuidado Cuidado Ahí tienes a dos No se les daño Yo los distraigo y tú te los chingas ¿Qué vas a hacer? Se van a chingarme Ahora chingatelo Ahí vienen Esa madre Soy una mera verga Cabrón Con sangre humana Estas son de acero Nada de juguetes de plástico ¿Y esta qué? Aunque vengas aquí por las buenas Para convertirte en una estrella Nada garantiza que vayas a salir Ok Para los cadáveres ¿Y esto qué es? Comida Qué asco Vamos a tirar a estos de aquí a la basura Vamos a tirar a estos de aquí Creo que es una sala de mantenimiento Un chingo de dinero R abrirlo ¿Tú lo puedes usar? ¿Qué vas a hacer? R abrir Positivos conectados 5 Se lo pago ¿Y ahora? ¿Qué? Ya, ya voy ¿Qué te quedas aquí? ¿Qué? Ok Le han arrancado los implantes Y ya que estaban, se llevaron unos cuantos órganos Qué meticulosos Buitres, da igual cuántos revientes Siempre hay más arrastrándose desde cualquier sitio Entiendo que te los han presentado Eso, métete Vete Vete No sé cómo voy a sacar la última flagra La red Está la apagada Uhhh ¿Qué daño? ¡Calla la boca! ¿Qué coño te pasa? Nada. Es que lo odio. Siempre huele a pis en un catámero en descomposición. Date un garreo hasta los muelles, que entende el aire. Bien, no dio los labios. No será nada. Toda la ciudad es una gran mierda en descomposición. Este prestigioso galardón puede atribuirse a los enormes beneficios que recibe en su... ...como... ...cinco días al año, fármacos estimulantes de acceso ilimitado y apoyo a la adquisición de implantes. ¡Y el recreo! Puede que ya esté aquí. ¿Porno? ...podrán mantener retenidos a los presentes... ...mantiendo una manifestación por... ...en Night City, la policía logra otra discapulidad... ¿Porno? ...socia... ...noque haga un montón de seguridad de los agentes. Pero hay un andrés. ...a uno. ...la pornética de Night City ha acabado disolviendo ese flujo de el flujo de la piel. la usaron de mayoneta en una virtud que se la cargó, después le arrancaron los implantes ¿Cómo? ¿Cómo sé qué? ¿Cómo me doy cuenta de quién rastrea mi posición? La pregunta ahora ¿Dónde estás? Creo que cerca del estudio. ¿Has encontrado algo útil? Libre el elevador. Salir de aquí debería ser más fácil. Tú no te andas con pendejadas, ¿verdad? Espérame un segundo. Su puta madre me está rastreando a la verga. Espera a que corte la conexión. La veo. ¿Y el cable? Tómalo y avísame cuando vayas a jalarlo. Voy a interrumpir la conexión al mismo tiempo. Vale. Vamos allá. A mi señal. Aquí vamos. ¿Listo? ¿Y...? Ahora. Gracias a Dios. Eve... Evelyn, ¿me oyes? ¿La podemos mover? No tendremos... ¿La vas a preguntar? ¿Quién te contrató para...? ¿Vas a preguntar así, hijo de tu perra madre? No tenemos otra opción. Vamos a un lugar seguro. Y hay que hacerlo rápido. ¿Por dónde? Cerré las puertas y conseguí activar los elevadores. ¿Entonces vamos por ahí? Se siente como en la misma misión de la lamentada Sandra. Me gusta que pase el tiempo así. Me gusta. Ya está peor. ¿Verdad cuesta tanto? Porfa. Solo una. Hazlo por mí. Tampoco bajo. Vale. Como quieras. Le daremos gusto a tus pulmones. Por fin algo mejor que los humos y la peste de la ciudad. Venga. Admite que también te mola. ¿Entramos? ¿A qué esperamos? No nos hemos pasado putas para quedarnos delante de una puerta. No era lo que quería decir, pero bueno. Solo quería entrar y ya. Ella está durmiendo. Por lo menos creo que es ella. Cerró los ojos y ya no tiembla. Ya me la habría chingado si no me diera tanta lástima. ¿Entonces que te lo hubieras culiado o te lo hubieras pegado o algo así? Ok. Está enojada con ella. Dejas pasar. Quiero verle el culo. Estaba harta de tus pendejadas cuando me pediste que explorara en su chip de comportamiento. Judy, no tenía otra. Lo sé. No pasa nada. Entonces no entiendo. Lo harás en un segundo. Te mostraré la neuro que encontré. Vale. Vamos a verla. Espera mientras configuro los parámetros. No quiero verle a otros. Descubriremos si la muñequita se ha quedado sin pilas. Vamos, V. Vale. Lo voy a decir yo. Esto tiene muy mala pinta. Oye. ¿Qué tal estás? Dejala a dormir, ¿no? ¿Necesitas algo? No he venido a molestarte. Solo a hablar. La voy a tocar, güey. Me levanto, eh. Es que la voy a tocar. No somos ni amigos ni nada. ¿Por qué la tocaría? Los archivos estaban en mal estado. No fue fácil editarlos. Pero menos mal que conseguiste salvarlos. Tarda un minuto en cargarse. A ver, última cosa que hago y a dormir. Pero hice lo que pude. ¿Qué tengo que buscar? Toda la tech que vea. Seguridad. Necesitamos planos de toda la vida hasta aquí. Maladro de un alzoma. Dicen. ¿Qué tengo que buscar? Toda la tech que vea. No le veo la cara. Toda la tech que vea. Seguridad. En circunstancias normales, un cifrado de este tipo no es ningún desafío. No sé quién es. Pero sus habilidades como Netrunner son muy buenas. Si, eso o alguien la está ayudando. Quizá no tenga importancia. Quizá, pero... Todos son de pacífica. Eso limita nuestra búsqueda. Eso de ahí me suena. ¿Qué son? Son marcas BB. ¿Las reconoces? No lo suficiente para entenderlas. Toda la tech que vea. Pero he oído quién puede ensayar. ¿Quién? ¿Por qué encontró mensajes? Pero es una intuición. Esto lo puedes escanear, ¿no? Es una cruz. O sea, se ve clarísimamente. ¿De qué hay siniestros? No los encontrarás si ellos no quieren. No sabría ni por dónde empezar. ¿Y ahora qué? Parece que me voy de excursión a la cifra. Sal de la Neurodals. Gracias. Vale, creo que ya lo tengo todo. Gracias. Gracias. ¿Tú qué crees? No sé por qué intentaron calcularlo. Él nunca llegó a contárnoslo todo. ¿Y me lo dices a mí? De haber sabido en qué se metió. ¡Ay, p***! Ella solo tenía que grabar una Neuro. La verdad es que es la hostia que ella organizara. Un golpe. Y que le levantara el biochip a su jefa en la cara. Y ahí entraste tú. Por eso te contrató. Ella misma se lo buscó. Y pues quedaste en el medio. Hay una grabación más. ¿Quieres verla? ¡Ah, padre ya! ¡Quiero irme! Voy a dejarme abrir esa madre mientras estoy en una p*** cinemática. Bueno, en un evento. De hecho, creo que lo trabé por haber hecho eso. Vas a ver. Cinco. Cuatro. Tres. Ahí va. Ahí. ¿En qué idioma está hablando? Ni idea. ¿Crioyo y Etiano? Son los hijos del... Sí. Creo que... Espera, deja a ver si tengo un traductor apomático. Mientras, se intenta sintonizar la frecuencia del teléfono. A ver qué dicen del otro lado. Sí. Ahí. Sí. 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 ¿Qué asco? ¿Qué es esto con nosotros? Hola. 藍原, yo soy muy inteligente para poder vivir. ¿Puedes meter el problema con la maquilie? No sé por la roja. No, yo tengo una oránida en la real. ¿Vamos a nuestro pensamiento? Vos exámenos, ¿verdad? que Silberhan apenas le tiró a su alto. Esto, ¿no? ¿Tiene algo que ver con el... Johnny Silverhand otra vez? Como que a lo mejor ya se lo sabían, ¿no? Todo este pedo... Saben algo de mí. ¿Tienes alguna idea, V? ¿V reacciona? ¿En serio? No tengo ni zorra. ¿Puedes...? Dame un sec. Tengo que ocuparme de algo. En mi cabeza. Ah... Claro. ¿Qué querría esa gente de Alt? ¿Cómo coño voy a saberlo? ¿No se te ocurre nada? De una manera o de otra, todo lleva a esa Netrunner. Encontrarla es nuestra mayor prioridad. Si sabe tanto del Chi como yo me imagino, puede ayudarnos. ¿No decías que nada podía ayudarnos? Joder. Tú búscanos a esa Cazaratos Yuyu, ¿vale? Espérame. ¿Sabes cómo contactar a los hijos del Vudú? No dejarlas aquí. Acá es demasiado, como que no... No hay un punto intermedio, como que cada misión dura como una hora, una hora y media y ya estoy hasta la madre. Sinceramente. Goodbye. ¡Vamos a hacer la próxima! ¡Ah!